Bienvenidos, bienvenidos a Hablando de Cine, un programa en el que ya saben, hablamos de cine, de cine de todas las épocas, incluso como tenemos en este estupendo estudio, cine con celuloide y por supuesto pues con nuestro director favorito, el que todavía esperamos que siga haciendo muchas más cosas, que es Rafael Bordón. Rafael, bienvenido, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Oye, creo que tenemos que saludar, yo esto no lo he hablado contigo antes y así voy a hacer algo que te sorprenda, que yo creo que te voy a sorprender poco, pero creo que tenemos que saludar a algunas personas de tu banco, que te están siguiendo. Sí, 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 es cierto, a mí me gusta de vez en cuando ir al banco a mendigar, porque no puedes ir prepotente a un banco, eso no es aconsejable. No, no, no. Entonces, hombre, Gordon, te he visto, pero bueno, a las 12 y tal, no, no, te he visto, magnífico. Bueno, y aparece el jefe, el jefe, no se dice jefe en los bancos, ¿verdad? El director, es el director de la oficina. Entonces, no, no me digas nada, que yo también le he visto, estaba bañando a los niños, me gustó, porque el pudor de, era un hombre joven, yo baño a mis niños, ¿entiendes? De nota que era un hombre inteligente, y me había visto a las 7 o una hora, sí, o sea que... Que además hoy en día, con nuestra página web de jatehistorias.es, ahí se nos puede ver a cualquier hora. El que desde luego vamos a saber que no bañaba, yo creo que a sus niños, era Benito Pérez Galdós, ¿no? Porque va a ser, va a ser el tema, el tema que tenemos hoy, Benito Pérez Galdós y el cine. Muy bien, Rafael, pues la verdad que cuando me propusiste Benito Pérez Galdós y el cine, porque es un tema del que tú vas a hablar, luego nos darás detalles, en la biblioteca Joaquín Leguina, ¿no? Pues yo debo decirte, mira, me está saliendo esta frase como muy hecha, ¿no? Cuando tú me dijiste, me dio una gran alegría, te voy a decir, pero vamos a ver, es que a mí Benito Pérez Galdós, o sea, Pérez Galdós es que yo creo que es, y te voy a decir, que era mi escritor favorito, ¿no? Es que yo creo que sigue siéndolo, desde que lo descubrí muy de niño, mira que no soy yo de Cosas de Conservar en el Niño, pero lo descubrí con la de Bringas. Fíjate, que creo que era una obra que nos encargaron, debió ser más, segundo, tercero, es que yo creo que lo descubrí antes que el Quijote, que yo soy un niño de Quijote de Cervantes. Y me pareció tan fascinante ese estilo, esa forma de, vale, porque siempre se habla de Pérez Galdós, descriptivo, minucioso y demás, sí, pero en absoluto aburrido, o sea, cómo te metes realmente en esos personajes, cómo los conoces, terminas, esa palabra tan de modo hoy en día, empatizando, terminas haciéndote amigo de los personajes de Galdós, que, claro, yo ni siquiera pensaba en Galdós y el cine, porque para mí Galdós es la escritura perfecta, o sea, aparte de que escribió muchísimo, es que encima lo escribía bien, o sea, es que ya eso será abusón, porque hay gente que escribe mucho, Stephen King escribe mucho, vale, tendrá a sus colaboradores, lo que sea, y escribe, pues bueno, pues hace unas historias que están bien, pero como el estilo de Galdós yo creo que no hay ninguno. Absolutamente de acuerdo, ¿no? Galdós se le puede considerar, como a otros gigantes, como él en sí mismo una civilización. Si se cerraran todas las vías de comunicación museísticas, bibliotecas históricas de España, y quedara exclusivamente la ópera Ocnia, incluidos los 46 volúmenes de los episodios nacionales de don Benito Pérez Galdós, tendríamos una radiografía minuciosa, exacta y precisa de lo que significa esta historia trágica de ser español. Fíjate que menudo siglo XIX hemos tenido, que yo creo que el siglo XIX marca en parte el devenir histórico de España, porque vale, habíamos tenido nuestros siglos buenos, luego se nos fue un poco la cosa así regular, perdimos el imperio, todo lo que uno quiera, pero el siglo XIX es que yo creo que peor no se puede hacer, y sin embargo, parece que eso, que es cuando están las grandes tragedias, cuando surgen los grandes artistas españoles, y es el caso de Galdós que además, bueno, pues él se encuentra en la época que justo nace el cine, porque es ese momento en que empieza a llegar el cine, pero que yo creo que sería a lo mejor, dentro de esas influencias que hay literatura-cine, creo que influyó más Galdós en el cine que el cine en Galdós. Sí, claro, porque evidentemente pasa igual que con Dickens, que es el que inventa la narrativa cinematográfica. Que es uno de los que más adaptaciones se hicieron, lo comentábamos en el programa con Diego Moldes, creo que es el segundo, después de Shakespeare o así. Sí, cuestionablemente. Claro, su nacimiento ya tiene que ser oceánico, ¿no? Galdós, pues nació en la calle Tribulete, pero es imposible que Galdós nazca en la calle Tribulete, tiene que nacer en las, allén de los mares, en las Islas Canarias, hijo de un teniente coronel, que marca el paso. Y por otro lado, cuando desembarca en el continente, ese casi continente que es la península ibérica, él viene a estudiar Derecho. Pero... Acaba torcido, ¿no? Es una tontería, pero bueno. Pero tiene una tal fascinación, Galdós tenía una fascinación por tantas cosas que me fascinan, una de ellas es la generosidad. Otra es el deslumbramiento por la mujer en todo su concepto, como hija, como madre, como dolorida. Sí, porque hay que ver los personajes de mujer que ha hecho. Un ejemplo que además conocemos bien en España por la serie, que es una de las que luego señalas tú como referencias, porque hoy no hablaremos de tres y tres, hoy daremos unas cuantas, en el caso de Galdós y el cine, pero Fortunata y Jacinta, por ejemplo, es una descripción de personajes femeninos sensacional. No, y hechos con una trascendencia hacia su absoluta fascinación. Él vive una emoción con Cobián, Lorenza Cobián, pienso que se llamaba, que, bueno, esto también le pasó a, y esto es muy importante para mí, el hecho de que la mujer, siempre hemos tenido la idea, los bajitos, los ancianos, los pobres, de que la mujer, perdón. Muy bajito tú no has sido. Anciano, si acaso se ha llegado con el tiempo. Sí, sí. Y pobre, hombre, la riqueza espiritual que tienes, y desde luego el bagaje en cuanto a películas, es importante. Sí, no, lo de bajito te voy a hacer una confesión, cada día los oí más, ¿eh? Ah, bueno. Esas son las articulaciones y demás. En otro programa te daremos consejos para ello. Pues siempre hemos tenido la ilusión de que haya alguna señora, dama, mujer, a partir de los 18 años, que sienta una fascinación por uno, ¿no? Que la lleve, por supuesto no al suicidio, como aconteció con esta amante utópica, platónica, que tuvo Juan Ramón Jiménez, que le llevó al suicidio. O Benito Pérez Galdós, con Lorenza Jovián, que primero intentó arrojarse al tren en la estación de Príncipe Pío, y al no conseguirlo, donde la tenían allí, digamos, en vigilancia, consiguió ahorcarse. Esta mujer, que para mí tiene una paráfrasis muy, muy similar al personaje de León Tolstoy, Ana Karenina, la fascinación por el tren de Ana Karenina, que termina, de alguna manera, finiquitando la vida de Ana Karenina. Esta señora es exactamente igual. A veces son personajes contemporáneos, Galdós y León Tolstoy. Y también en este suceso tan trágico que, por regla general, el público, lo desconoce. Este hombre vivió ese drama personal, porque además le dejó una hija, que fue la... Porque él no se casó nunca, ¿no? Sí, reconocida además, porque era María Pérez Galdós Cobian. Sí, un amador absoluto de todas y cada una de las hijas de Eva, pues no podía hacer desgraciada a una sola, como dice el proverbio, pudiendo hacer felices a tantas. Porque él era muy generoso. O sea, Galdós, al salir de la calle, yo recuerdo que, por cierto, es lo único que ha dejado la desidia del español. Todo lo que destaca en España es un agravio comparativo al que no destaca. Es un país muy mesetario. Sin ser la sección de la frase, ya has dejado ahí... Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es absolutamente asombroso. Ahora hay un posicionamiento de alejarse de parte, como yo digo, de España. Y para mí España, por ejemplo, es el Museo del Prado. Y yo digo, ¿pero cómo voy a dejar yo de ser parte del Museo del Prado, o de la Sagrada Familia? Pues a Galdós esa marginación le llevó a no tener apoyo para recibir el premio Nobel. ¿Entiendes? O sea, dedicas toda tu vida a escribir, a traducir, a explicitar, a narrar qué somos, qué hemos sido y qué podríamos llegar a ser. Porque fue político, fue diputado. Siendo una persona además introvertida, ¿no? Porque Galdós, más que... Cierto, cierto. Pero te muestra, hoy en día, que además se está analizando y se está dando también pie al poder de los introvertidos, pues gente como Bill Gates, que dicen también que es introvertido y demás, el poder que tenía él dentro, y para ser político, escritor, tertuliano o amante, como decías, un poco todo. Tú, gran conocedor de don Arturo Soria, podríamos decir que Galdós es el Arturo Soria de la pluma, ¿no? Sí, que además murió en el mismo año. ¿En el mismo año? En el mismo año, lo que pasa es que Galdós en enero, Arturo Soria en noviembre. En 1920. 1920. 1920. Ahora, luego tuvo matices extraordinarios, como cuenta Victorio Macho, que le hizo la estatua, que podemos ver en el retiro. En principio, Galdós, ya ciego, asistió a la inauguración, hizo que le subieran en un podio para poder tocar su rostro. Y dijo, es perfecto, es perfecto. No me digas. Y lo cuenta Victorio Macho en un libro precioso que tengo, porque Victorio Macho, otro ausente de los... En España solamente hay reconocimientos cuando se celebra un aniversario. ¿Me sigues? Si hay suerte. Si hay suerte. Incluso, porque hay algunos que no. Si no hay aniversario, es el ostracismo. A mí me parece muy bien, porque en principio tenemos tal cantidad de talento, de sacrificio vital, que aunque algunos no aceptan esta idea de que, de alguna manera, somos nuestro propio veneno, como Larra, que el hombre pues tuvo que, a los 28 años, tuvo que suicidarse, porque lo que veía, aquello de esta, una media España te va a llevar a la tumba, o si no es una, será la otra. O sea, a mí reconozco que Galdós me emociona desde el más profundo sentimiento del dolor y la grandeza. En el sentido de que, por ejemplo, y es una puntualización que quiero hacer antes de que se me vaya, fijémonos en Tristana. El final de Tristana dice claramente que don Lope y Tristana, don Lope el anciano, el retusto y tal, y Tristana, bueno, la pone el detalle de la pérdida de la pierna, pero era, digamos, en la imagen podemos ver que es Caterine Deneuve, en la visión del maestro Buñuel. Pues Tristana, en Buñuel, cuando don Lope está enfermo, con una gripe, algo que puede sobrevivir a ella, le abre la ventana en un día de profunda nevada, muy bien mostrada, le abre la ventana para finiquitar a don Lope. Esa es la Tristana de Buñuel. Pero ¿cuál es la Tristana del creador de Tristana, don Benito Pérez Galdós? Dice, y don Lope y Tristana se casaron, y fueron felices, quién sabe. A mí me fascina porque he querido, yo sigo pergeñando páginas, porque pienso que quizá algún bisnieto abriendo un arcón, o quizá esta magnífica cartera que llevo, encuentre algo que diga, el abuelo, ¿no? Como Benito, porque no tengo más esperanza que esa. Entonces siempre digo, por supuesto, el humano en principio es una fatalidad y una esperanza. Y Galdós apoya mucho la esperanza. Luego te cuento el final de Miau, recuérdamelo. Ah, sí, Miau me fascina, fascina. Antes de pasar a, precisamente, vamos a pasar a la sección de las películas o las películas favoritas, sí que cuando has comentado esto, había una cuestión que quería decir yo de Galdós, y se me ha ido la cabeza con decir lo de Miau, fíjate tú, que lo que es lo de no tener el guión, así que... Pero hay fondo en Galdós, sí, puede decir. Sí, 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 hay muchos otros fondos, hay muchos fondos. Entonces, ¿por qué no nos vamos a la sección de las películas? Porque hay bastantes películas y, como dices tú, Joan, me da además la sensación de que, según cuál sea el cineasta, la interpretación de Galdós es distinta. Ah, sí, ya me he acordado lo que te iba a decir respecto a este final, pero mejor lo vemos una vez que entremos en la sección de las películas recomendadas. Pues, en la sección de las películas recomendadas, te voy a hablar de una película que no tiene nada que ver con Galdós, porque además no es nada realista, pero cuyo final me recuerda al final que comentabas de... Por Dios, de la que has comentado anteriormente, que se me ha ido a mí. He hablado de Miau. Estoy yo. Y he hablado de Tristana. De Tristana, claro. Pues, me recuerda mucho ese final, al final que ha logrado Guillermo del Toro con La forma del agua. ¿Lo has visto? Con prudencia, ¿no? Porque, si es que por eso te lo digo, porque yo creo que vamos a discutir de eso. Lo dejamos para otro día, lo dejamos para otro día, pero la verdad que consigue un final con esperanza, pero también así un poquito abierto. Oye, respecto a las películas, ya centrándonos, y yo creo que hemos cambiado, aquí estamos en un estudio tan bonito, estamos tan a gusto aquí con todo el equipo y demás, que se me va la cabeza completamente. Pero una cosa muy importante es el abuelo, comentabas tú, que tú querrías ser en el futuro el abuelo para alguno de tus nietos y ese descubrimiento. El abuelo era una obra de teatro de Galdós. No es que hiciera muchas obras de teatro, pero sin embargo el abuelo se ha adaptado muchísimo. Hay varias adaptaciones, creo que hay tres españolas por lo menos, yo he encontrado una argentina, tú creo que hablas de que también había varias mexicanas, ¿no? Cierto, cierto. ¿Qué es lo que tiene el abuelo para que todo el mundo quiera adaptarla? Bueno, en principio, mira, yo por formación profesional pienso que es una posibilidad de casting extraordinaria. Claro, porque siempre los actores de carácter, cuando llegan a cierta edad, que ya se han olvidado de la testosterona y todo ese tema que yo toco mucho, de que los actores ibéricos tenemos una tendencia, yo no soy actor, tienen una tendencia a manifestar una presencia física tetosterónica. Tú, Elgu, no has querido seguir siendo actor, pero tú tienes tu formación de actor y algún día podrías ser. Sí, sí, sí. Decías, perdona, la presencia testosterónica, sí. Lo comentabas más una vez con Paco Raval, por ejemplo. Con Paco Raval, con Juan Luis Galeardo, prácticamente con Coronado, según van viniendo, pues no hay ninguno que no manifieste una virilidad tan absolutamente compulsiva que le invalida como actor hasta los 40, 50 años. Y luego aparecen, yo creo, como yo digo, cuando se apacigua la próstata, que estos términos tan fisiológicos, cuando se llega a cierta edad, son el tema. Ya sabes, cuando se es joven los temas son muchísimo más trascendentes. El joven tiene temas muy trascendentes. ¿Vamos 8 a Cancún o vamos 14 de la peña? Es un tema importante, ¿no? Sí, estás con la ironía. Entonces, sí. Pero en la madurez los temas son, pues coges el teléfono y sabes que Juan, hay que asistir a un sepelio, porque Juan pasó de los 110 años y el hombre ha decidido descansar. Entonces, a mí me interesa mucho que los actores lleguen a la madurez para poder interpretar el personaje del abuelo. Claro, Fernando Rey, ¿cómo no? ¿Cómo podía dejar de ser el abuelo? Después de 20 años doblando, 20 años triunfando, digo, en América, sumando 40 años en la escena, de pasar de aquella infamia, tenía, no sé, los pómulos demasiado exteriorizados. Fernando Rey, cuando era joven y hacía de Felipe el Hermoso, y le decían cara de pómulos, por no decir la testiculina, ¿no? Eso es una cruz. Aparece la barba, aparece la madurez. Sí, y ya le da una presencia. Le da una presencia y ahí pasa, evidentemente, a ser don Lope y a ser el abuelo prodigioso de Rafael Gil. Pero, ¿qué tenemos con Fernando Fernández Gómez? Fernando Fernández Gómez, exactamente igual, de ese maravilloso actor que era en su juventud, pasó un gran actor cómico, extraordinario, pasó a una madurez híbrida, muy desangelada, que luego recupera en su dignidad, aunque quizá un punto de agresividad, que yo no sé de dónde le nacía a Fernando Fernández Gómez, ese punto de agresividad, habiendo tenido tal suerte en esta vida. Hablaremos de Fernando Fernández, hablaremos de Fernando Fernández como director y hablaremos también en el programa de actor, porque para mí, ya te adelanto del programa que tenemos, no es que Fernando Fernández haya sido el mejor actor español, es que ha sido uno de los mejores actores de la historia del cine, porque otros actores, si la película no era buena, no te la arreglaban, pero Fernández Gómez te arregla las películas, entonces, ahí a lo mejor me ha entrado el punto de agresividad que decías tú, pero, ojo, ojo con Fernández Gómez, y la verdad que el trabajo que hizo en el abuelo es excepcional, ahí es, bueno, una labor también de dirección de José Luis Garci, muy interesante, porque ya llevamos tres en España, la de José Bux, que creo que era de la época muda, que era del 28 o algo así, la de Rafael Gil, y, bueno, pues ya Garci decidió hacer la suya. Pero hay que tener además 70 años de vida para poder actuar casi sin maquillaje, ¿no? Oye, estamos casi terminando, pero tú habías mencionado, hemos hablado, has hablado de Tristana, de ese final de Luis Buñuel, el final de la novela, Nazarín era otra, Buñuel quizás hace un Galdós muy propio, muy Buñuel, digamos, lo utiliza muy para sus temas, por así decir, ¿o cómo lo ves? Sí, no, son, los dos tienen un, se les duele, claro, es que si dices España parece que estás hablando de las costas y de los cabos, y yo creo que les duele la naturaleza humana, por eso son universales, la naturaleza, ¿no? Son verdaderamente, por ejemplo, Galdós era una persona muy parecida a Buñuel en el sentido de la timidez, Galdós no bebía, ¿Buñuel era tímido? Buñuel era muy tímido, sí. No me digas, porque yo como le veo siempre llevando a todo el grupo ese 27 a Toledo, disfrazándose de monja y cosas de estas, eso evidencia la timidez, tiene unos afines, el punto de, para que no se me note, pero bueno, era imposible que diera una entrevista, era imposible, él no quería estar en el mundo, él quería ser un funcionario y tener su familia, y luego el genio, en Galdós y en Buñuel se puede hablar de genio, el genio, como dice Kierkegaard, que tanto me gusta repetir, dado que estoy preparando un monólogo sobre Kierkegaard, venimos con órdenes selladas, y siempre aparecen, eso es algo que aunque te escondas en lo más profundo de los avisales, la razón por la que vienes al mundo aparece. Desde luego. Entonces, evidentemente, en eso se parecen, pero bueno, Galdós era una persona que fumaba mucho, es curioso. Sí, está por ahí ese retrato de él con el cigarrillo y demás. Sí, yo me lo imagino siempre fumando, yo he fumado muchísimo, pero ya se me han olvidado los farias. Ah, sí, sí, sí. Siempre he pensado que el Monte Cristo viene por el conde de Monte Cristo, porque la caja tiene las espadas propias de un conde, y luego el abate faria, que ya es, digamos, la tercera división de los puros, luego apareció la cursilada de los coiba, espero que... una cursilada, porque no tiene fuerza. Ya que ibas a decir, espero que no se convierta en patrocinador. Oye, está abierto, si los quieren patrocinar coibas, empezamos, tú dirás lo que quieras, pero yo empiezo a hablar de ellos. Pero debe ser fascinante en aquellos cafés ver a Galdós fumándose su puro, ¿no? En todo ese ambiente de tertulia. Oye, tenemos que pasar a la frase tuya, porque si no nos vamos a quedar sin la frase, no nos queremos quedar sin mencionar Tormento, de Pedro Lea, que a ti te fascina, ¿no? No sé si puedes hacer en 20 segundos una mera referencia de ella y nos vamos a por tu frase. Sí. Pues vamos a ver, volviendo al mundo imposible en el que vivimos, la frase es... No, no, la frase no es. Te decía 20 segundos de Pedro Lea, pero ahora entonces se quedan en 10. Se quedan en 10. 10. 9, 8, 7, 6. Pues, dado que vivimos en el infierno, no, era mencionar Pedro Lea, pero como no has hablado de Tormento, de Pedro Lea, es lo que te he dicho, Tormento, de Pedro Lea, pues lo que hacemos es que nos vamos a la frase, por supuesto, la frase de Rafael Mungos. Un segundo, que vamos a darle la entrada que tiene, que merece. Bien, Rafael, queremos saber si nuestros espectadores quieren informarse sobre Tormento, de Pedro Lea, que se informen, ya lo vamos a dejar, pero lo que sí queremos conocer es la frase de hoy con la que nos vamos a ir, bueno, pues como en la foto que tenemos ahora, a la cama, pensando, o si nos vamos a la cama, a donde nos vayamos. Que quede claro que Pedro Lea es uno de los mejores directores, como yo llamo, calígrafos. Tarde, Rafael, tarde, tuviste tu oportunidad. Que quede bravo, Pedro Lea, la frase. Dado que vivimos en el infierno, debemos procurar, al menos, hacerlo habitable. Con eso nos hemos quedado. En fin, gracias por haber estado con nosotros, Rafael Gordon, recordamos, director de cine, autor teatral, alguna de estas películas debe ser de las tuyas, porque tú has rodado, pero muchísimo, y nuestro, bueno, pues eres nuestro director favorito, y nuestro frasista favorito. Vamos a invitar la profesión de frasista, por supuesto. Gracias a ustedes también por su atención, por su participación. Yo no sé si vivimos en un infierno, pero en Déjate de Historias Televisión intentamos que esto sea un poquito más como el cielo. Esperamos seguir contando con ustedes y, por supuesto, que también nos visiten en www.dejatehistorias.es. Hasta la próxima. ¡Gracias!